Bienvenidos y bienvenidas a tu Academia de Padres. Eso es, estamos con ustedes y cuando yo comienzo Academia de Padres me encanta escuchar ese aplauso de todo que estamos aquí porque esto es una fiesta, es una fiesta de la familia. De la familia, así mismo. ¿Y qué tenemos para hoy, Frankie? Bueno, pues en esta fiesta de la familia que es Academia de Padres vamos a hablar de un tema que nos ocupa pero muy, muy en lleno en estos días acá en nuestro país. Vamos a hablar de la prevención de violencia, sobre todo la violencia contra la mujer. Tenemos unos expertos hermosísimos que nos visitan desde Guatemala, Ecuador y México. Exactamente y nos van a hablar de cómo trabajar el tema, nos van a dar unos tips hermosísimos que usted no se puede perder y que de inmediato le decimos que se pueden unir a la conversación que vamos a tener con ellos a través del teléfono. Como siempre, 809-685-4100 y vamos a dialogar sobre qué está pasando en nuestro país y cómo prevenir esto. Claro, ¿y qué podemos hacer en casa, mamá y papá? Ese es el caso. Y bueno, también vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de otros temas más que tenemos ya preparados para todos ustedes y por ahí andan rodando los premios custodia. Señores, los premios custodia están al doblar de la esquina. Con nuestro productor ahí a la cabeza. Bueno, Academia de Padres está ahí dando vuelta también. Qué bueno, qué bueno. Al igual que Denise y un servidor. Eso es una bendición, es una bendición. Eso es. Bueno, pues así comienza tu Academia de Padres. Exactamente. Y le dejamos con un video muy interesante que nos llegó, Leonor. Sí. Nos llegó desde Barahona. Ay, sí, de unos chicos ahí que están haciendo. De unos chicos de la Escuela Seleciana de Artes de Barahona. Ramón Oviedo se llama. Sí. Liceo Técnico Ramón Oviedo. Como el artista. Sí, exactamente. Sí. Han elaborado un video de una canción que se llama Yo Llegaré. Muy, muy interesante. Preciosa. Motivacional. Está hecho en ambiente navideño, pero que nos va a servir a nosotros para esta época. Así mismo. Así que a los hermanos de Barahona, aquí están, que lo mandaron con mucho cariño, su video. Y aquí le tenemos a los chicos del Liceo Ramón Oviedo. Yo Llegaré. Veamos. Yo Llegaré. Yo Llegaré. Tú crees no poder más y cansado dices que estás. El ayer ya pasó, es un día nuevo hoy. Las penas debes dejar, tú debes de continuar, es un día nuevo hoy. Para ti brilla el sol y debes de continuar, es un día nuevo hoy. Yo Llegaré. En la vida hay cosas que pasan, pero debes continuar, sigue adelante y no mires atrás. Yo Llegaré. 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 Tú debes de continuar, es un día nuevo hoy. Para ti brilla el sol y debes creer. Gita, yo llegaré. Ya sonaste, estés a un lado y sigue avanzando. Yo llegaré. No importa lo pasado, puedes superarlo. Yo llegaré. En la vida hay cosas que pasan, pero debes continuar. Sigue adelante y no mires atrás. Yo llegaré. Yo llegaré. Yo llegaré. Yo llegaré. Yo llegaré. Te, 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 te. One, two, three, four! Grinalo, grinalo Yo, yo, yo llegaré Yo, yo llegaré Yo, yo, yo llegaré Yo, yo, yo llegaré Tendido.illos Jigaré, Tendido.illos Jigaré. No llegaré, Tendido.illos Jigaré, Tendido.illos Jigaré. Todos juntos.